¿Cómo les va? Bienvenidos al show de Problema. Estamos en vivo en este momento, hoy en un día dificilísimo para saber que supuestamente la persona que vos amás, que vos querés, que decís que es el amor de tu vida, tu marido le está reuniendo la vida a tu hijo. Yo quiero que le escuchen con atención a Marcela, que está podrida, alterada, y creería yo algo que es indispensable. Sin herramientas para enfrentar este problema. Por la eco está acá, ¿no? Para que podamos ayudarla, para que podamos colaborar. Pero sobre todo con ustedes, que nos puedan ayudar como siempre todos los mediodías. Lo hacemos acá en la pantalla del 9. Hoy nos vamos a meter con esta historia que tiene a un matrimonio en un conflicto con un adolescente. Según Marcela, el propio Francisco, que es su marido, le está reuniendo la vida al hijo. ¿Cómo el marido le va a reunir la vida al hijo de Marcela? Bienvenidos al show. Se van a entrar así, vamos a ir participando. Bueno, Marcela, primero, bienvenida. Gracias. Un placer que estés acá. Gracias. El problema de ayer me dejó sin dormir, sinceramente. Y de verdad que hoy creo que tenemos una oportunidad de poder solucionar las cosas al menos una vez. Los digo a todos, ¿eh? Hola. Marcela, bienvenida. Gracias. Bueno, ¿qué pasa? Estoy muy mal, estoy muy angustiada, agotada. Eso pasa, ¿no? Harta. No, no siento que tengo una mochila enorme, porque a mi marido le está arruinando literal la vida a mi hijo. Pero literal. No es un hijo un copino de ustedes, ¿no? No, es mi hijo. Él y tu hijo, ¿qué? Es mi hijo. Ok, perfecto. ¿Y por qué sentís que le está arruinando la vida? Porque, por culpa de él, dejó el colegio. Ay, no. O sea, tu marido hizo todo para que él dejara el colegio. O sea, lo que debería ser alguien completamente al revés, ¿no? Claro, sí. A ver, o sea, tu marido hizo todo para que él dejara el colegio. Sí, o nada, o nada. O nada, claro. ¿Sabés cómo te agarro? Me acuerdo, en esas épocas. ¿Cuántos tiene tu hijo? 20 años. Ah, qué bonito. Bueno, es un poco grande. Es un poco grande, ¿no? Es grande. Pero ¿cómo a los 20 años termina el colegio? A los 17 no se termina en 17 y 18. 17 y 18, sí. Bueno, repitió. Repitió dos años. Le cuesta. Le cuesta o es vago o es de eso que no da pelota, pero cuando lo pones a estudiar, engancha y aprueba todo. Es un poquito de las dos cosas. Es muy vago. Es el famoso alumno rienda corta. Si vos le das rienda larga, descarré. Hay que estar encima. Perdón, ¿y tu marido qué hace? Nada. Él tuvo la suerte en la pandemia de poder trabajar desde casa. Yo no, yo tuve que salir. Ok. Y le pedí, lo único que le pedí es vigilarlo. Por favor, que esté en el Zoom con la profesora. O sea, que termine el colegio. Que esté ahí con... Y no. No, nada. No, nada. Que esté ahí.